En Nuevo León somos más estudiosos. Con el programa Unido Se Estudia, nos dimos a la tarea de ofrecer educación especializada a padres y madres de familia, para que terminen sus estudios de primaria o secundaria en la misma escuela de sus hijos, y sean el buen ejemplo que ellos necesitan. Porque somos de Nuevo León, por eso somos más estudiosos. Nuevo León Unido, gobierno para todos.